cómo clonar una cuenta de whatsapp utilizando solamente el número de teléfono es decir el número que está registrado en esa cuenta de whatsapp si quieres saber cómo hacerlo quedate hasta el final de este vídeo para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el navegador de google chrome y nos vamos al buscador google.com cierto aquí lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a buscar whatsapp web no vamos a escanear el código si es lo que está pensando lo vamos a hacer solamente con el número pero es necesario buscar whatsapp web e ingresar a la página oficial de whatsapp web aquí normal nos aparece el código qr con el código qr no lo vamos a hacer sino que nos ubicamos en este enlace que se encuentra en la parte inferior izquierda donde dice vincular con el número de teléfono es decir voy a clonar mi cuenta de whatsapp solamente con el número hacemos clic ahí automáticamente ahí se nos aparece nuestro país por la ubicación del navegador y colocamos nuestro número de teléfono para clonar nuestra cuenta es decir clonar significa hacerle un doble a nuestra cuenta colocamos nuestro número y aquí hacemos clic en siguiente cierto hacemos clic en siguiente y automáticamente se nos aparece este código de ocho letras invertido con números se nos aparece también una notificación en la parte superior una notificación de seguridad de whatsapp nos vamos a whatsapp y hacemos clic en la notificación que se nos aparece dice estás intentando vincular un dispositivo aquí le damos clic en confirmar y automáticamente se nos aparecen las casillas vacías para ingresar ese código invertido de números y letras que nos apareció en whatsapp web lo vemos bien los números y nos vamos a ingresarlo a las casillas que nos aparece en la aplicación de whatsapp lo ingresamos ahí y al ingresarlo todo completo automáticamente voy a tener acceso a mi cuenta de whatsapp desde el navegador de google chrome ustedes pueden utilizar su navegador favorito para ingresar a whatsapp web después que ingresemos ese código de ocho letras invertido con número automáticamente ya hemos clonado nuestra cuenta de whatsapp como pueden ver aquí en la aplicación están estos chats y si nos vamos al navegador también van a aparecer los chats que me aparecen en la aplicación lo que significa que he clonado mi cuenta de whatsapp tengo acceso desde el navegador de google chrome y tengo acceso a mi cuenta desde la aplicación oficial si se pudieron dar cuenta lo hice solamente utilizando mi número de teléfono sin escanear código query sin hacer otra cosa simplemente utilicé mi número de teléfono y así de esta manera pude clonar mi cuenta de whatsapp creo que ahora es el proceso de la aplicación Instagram la aplicación d